Buenas noches compas Hoy este Aquí estoy ensayando y quise grabar Para que vean como ensayo Ensayo por lo regular Ensayo 20 minutos diarios Para echarle ganas Para no perder tan siquiera La práctica Pero le guste voy a tocar Los ones Voy a hacer entradas y cierres Para que vean Que tipo de remates van a ser Ludos El último El último golpe Que van a dar Supuestamente En el timbal gordo Tiene que ser Seco Debe de dejar la maqueta Debe de dejar la maqueta Dejar la maqueta Deja 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 Ese debe de ser Y a otro que le pueden meter Otro cerrón Sencillo Y otro En ese es pausado Y otro Antes de que hagan eso Acuérdense que tienen que Tienen que calentar las muñecas Para que no se les vaya Este a fracturar un dedo Por ahí he visto publicaciones en el face Que supuestamente hay taroleros Que les duelen los dedos Que ya apenas llevan Dos, tres años tocando Y ya sus dedos ya como que les empiezan a doler Eso ¿Saben por qué les duele? Porque tienen mala Mala postura No tienen No la agarran como se debe Y hay muchos que la agarran así Pero pues por lo A mí por lo regular Yo no la agarro así porque no No, 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 no No es una buena manera correcta De De agarrarla No porque No porque el del recodo la agarra así O el de Chulis agarra La agarra así Ya por eso le tenemos que copiar Nosotros la debemos agarrar este Como nos sentamos al gusto Si Así, así Porque Pasa que a veces vemos un tarolero Que nos gustó como toca Y así queremos tocar Al ratito queremos ver Vemos otro Y así queremos tocar Al ratito vemos otro Y así Y de tanto que estamos No, ni una cosa Ni la otra Mejor hay que agarrarla Como uno Se acomode Agarrarla así Así Como te acomodes Acá, acá Y ensayarla así Así, así Así hasta Porque nada más Estás ensayando una cosa A la otra Y al menos no No le echa ganas uno Lo agarran Como se acomoden ustedes Pero bien Nada de que Porque a la menor Veo que dicen Que se fracturan Que les duelen los dedos Pero porque no agarran bien Las baquetas Siempre traten De agarrar esta así Siempre así Si se agarra la baqueta Del lado Así no Así casi se agarra Pero porque son cumbias Pero ya siempre así Se toca Las bandas Sinaloenses Se toca así Si no pueden Aprendan Practiquen Y ya en la tocada Toquen así Para que no se No Para que toquen bien Pero ensayen así Para que se vayan Agarrando Acostumbrando Y otro Y otro para Para empezar Este Para entrar Al platillo Pueden hacer así Un son Este también es otro Ese es uno El otro es Casi todos Hacen ese Algo muy importante Que les quería decir Siempre Sus redobles Se tienen que escuchar Ponchado Ese es Ese es Ese es Ese redoble Se toca en todas Las canciones Así que se debe de escuchar Así en grueso El sonido Fuerte Conchado Y limpio Otro Otro Para entrar También sería Y limpio Y otro sería Muchos también hacen ese Pero a mi casi no me gusta hacer ese Porque lo escuchan, no sé Pero si a ustedes les gusta, pues háganlo También está este También está el Pero es lo mismo en la tarola Se debe escuchar limpio Ese también podría ser otro cerrón Serían Despacio Sencillito Sencillito Saludos, espero que les haya gustado Saludos